Una bola a la cuenta. Le da hacia la banda derecha, cañonazo. El mismo por supuesto se va aplaudiendo. Se enredó cuando venía para la goma. Viene el torredor, el tiro, el auto en la goma. Se enredó cuando iba a doblar. Esto le cuesta la carrera, buen tiro. Y ya ustedes ven una entrada donde le dieron cuatro hits. Y no le anotaron a Giovanni Torres. Importante para Prieto, pues que ya va saliendo ese mal momento. Pero para Piner, a pesar de los cuatro hits. Le cuelgan el cero cuando no han bateado los huesos. Por encima de la rosa, eres de la rosa. La rosa, eres de la rosa. La rosa, eres de la rosa.